Yo vengo a dejar unas cosas ahorita aquí, pero, quédense que no, las personas hacen un despapo ahí en pica, la verdad la situación está crítica, pues bien voy a bajar aquí las cosas esperando que no haya problema. Allá el señor ya anda acomodando su casita, sus cosas, pues bueno cada quien, cada quien, cada quien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.